¿Podrás encontrar la diferencia? Pocas personas lo han logrado. Hola amigas y amigos que nos visitan en esta ocasión. En este video les presentamos una imagen en la que deberás encontrar la diferencia, la imagen solo tiene una diferencia. ¿Podrás encontrarla? En caso de lograrlo comenta y compara tu respuesta con la de otras personas, no puedo darte pistas para encontrar la diferencia ya que solo hay una un poco difícil encontrar. Te dejo un momento en silencio para que puedas buscar sin distracciones la diferencia entre los dos dibujos. Espero que ya hayas encontrado la diferencia entre las dos imágenes, pero en caso de que aún no lo hayas hecho, te dejo un momento más antes de darte la respuesta. Supongo que ya varias personas han encontrado la diferencia en las imágenes, pero si tú aún no la encuentras te muestro a continuación una imagen en la que aparece encerrada la diferencia que se encuentra en el corazoncito que aparece arriba de la carreola. Posteriormente te muestro una imagen ampliada para que puedas ver mejor dicha diferencia.